tenemos los estrenos para el último mes del año en amazon prime video gente yo soy el tirri y si estabas esperando saber qué es lo que llega este mes a la plataforma te lo voy a contar después de la intro pero si es la primera vez que llegas al canal suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de nada de lo que suba al canal en los comentarios anda contándome qué estás viendo actualmente arrancamos 2 estudiantes enamorados james y hayley se separan por navidad lo que no se esperaban es tomar los trenes incorrectos y pasar las fiestas con sus suegros la pregunta es van a poder sobrevivir a esto reyes contra santa los reyes celosos de que santa se robe el protagonismo de las fiestas deciden enfrentarlo esto sin conocimiento alguno de que van a despertar a un enemigo en común y muy poderoso el crampus rachel y gary y tan y vanessa dos parejas completamente diferentes cruzan caminos por una confusión de regalos que los envuelve en una serie de eventos y descubrimientos que los llevará a donde realmente deben estar ah ah about fate margot y griffin dos creyentes del amor verdadero pero sin la suerte de encontrarlo se conocen en una situación inesperada un desastroso caótico y divertido año nuevo donde el amor podrá hacer de las suyas señores señoras bienvenidos de vuelta a la casa de también llega la temporada 5 de lol méxico la existosa serie de comedia vuelve a prime vídeo con una nueva temporada cargada de comedia y locura los perdedores de temporadas pasadas regresan para demostrar que si le dan una nueva oportunidad pueden alcanzar la victoria esta risa fue más evidente que los genes en mis cuatro hijos ya que sólo puedo imaginar lo que pasa por tu cabeza ahora no estoy huyendo de la cia por fin llega la tan esperada temporada 3 de jack ryan implicado por error en una complicada conspiración ya que se convierte en un fugitivo buscado por la silla y la organización de delincuentes que él mismo descubrió se ve obligado a la clandestinidad atravesando retos y tratando de mantenerse con vida podrá qué es hasta el final que te cuento cuál es la película que no vas a querer perderte en amazon prime vídeo mientras tanto te cuento que llega a lecciones para canallas tras la muerte de su madre jenny decide buscar a su padre y descubre que es un estafador de baja calaña en un intento de acercarse a su padre jenny le pide consejos para ejecutar una estafa la cual podría arruinarlo todo dice que está declinada tu tarjeta pobre familia rica cuando la suerte se acaba tino un entrenador de gimnasio consigue 800 millones de pesos al ganar la lotería que suerte amigo su vida cambia radicalmente y tras 15 años de una vida llena de lujos y derroche él y su familia terminan despilfarrando todo el dinero tú te sientas lo más importante es que tu mamá no se entere y si te quedaste hasta el final te cuento que llega el 7 de diciembre house of gucci película inspirada en hechos reales que nos muestra la vida de una familia durante tres décadas llena de traiciones dinero decadencia lucha de poder y venganza en los comentarios como les dije al principio quiero leer qué es lo que están viendo actualmente en la plataforma y dejen ahí alguna recomendación y también digan si les gustó el vídeo y si esperaban estos estrenos o algo más interesante como siempre en todas las plataformas en esta época en este mes hay mucho contenido navideño o festivo así que bueno si a ustedes les gusta ahí tienen para disfrutar algunos títulos en mi caso no soy muy fan de todo esto pero bueno yo se lo tenía que contar y acá estoy cumpliendo antes de despedirme quiero desearles unas felices fiestas una feliz navidad un feliz año nuevo y nos estamos viendo en algún próximo vídeo mira que alguno de estos que te está recomendando ahora mismo youtube y seguimos las redes sociales no te olvides yo soy el tiri esto fue postabro y nos vemos el año que viene cambio y fuera chau